Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella y le vamos a dar un aire navideño. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para empezar, vamos a cortar una bolita de porexpán o telgopor por la mitad y la vamos a pegar en el cuello de la botella. La vamos a pegar con silicona caliente. El siguiente paso será pintar la botella con un gesso y una esponja. El gesso, al ser aplicado con esponja, adquiere una textura rugosa. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta con motivos navideños y la voy a recortar un poco más arriba de la mitad y también le quitamos las dos capas blancas de detrás. Colocamos la servilleta sobre la botella para medir y calcular hasta donde queremos que llegue, ya que cada botella es diferente. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Aplicamos el pegamento sobre la botella con un pincel ancho y plano. Una vez que esté bien extendido, ponemos la servilleta por encima y la acomodamos suavemente con los dedos. Para que la servilleta quede bien pegada y estirada, vamos a poner una bolsa de plástico por encima y presionamos con las manos para que la servilleta se pegue bien al pegamento. Hacemos esta misma operación hasta cubrir por completo todo el contorno de la botella. Con pintura acrílica de la marca DecoArt en color turquesa susurrante, vamos a empezar a pintar la parte de arriba de la botella. Cuando hayamos pintado unos 3 o 4 centímetros hacia abajo, vamos a ir integrando el blanco para hacer un degradado. Esto es pintura acrílica blanca. Haremos el degradado hasta conseguir el mismo color que tiene el cielo de la servilleta que hemos colocado en la parte más abajo. Con pintura acrílica amarillo ananá de DecoArt, vamos a hacer los reflejos que tiene el cielo de la servilleta. Como veis, ha quedado perfectamente integrada la servilleta en el color que hemos pintado de amarillo. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a dar un toque de nieve a la servilleta. Vamos a utilizar el Snow Tex, que es textura de nieve, y el Snow Writer, que es también textura de nieve pero con un aplicador más pequeño. Con el Snow Gritter vamos a aplicar pequeños detalles ya que con ese tapón dosificador podemos hacer puntitos muy pequeños. Vamos a dar nieve sobre los pinos. También con este aplicador vamos a darle los puntos más pequeños de los tejados, las barandillas y todo lo que sea zonas pequeñas. Este bote de Snow Tex es de la marca DecoArt y tiene 59 mililitros. Hay que aplicarlo con una espátula o con el dedo. Y lo vamos a hacer por encima de lo que es la ladera de la montaña y las partes de los tejados que tengan más nieve. Como veis ya se ha secado la textura de nieve y ha quedado chulísima. Ahora vamos a aplicar una capa de barniz Starlight de DecoArt que tiene un puntito de glitter o brillantina. Con este barniz vamos a barnizar toda la botella. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!